Quien es el que se hace, no se puede. ¿Ahora? No, 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 no. Pues no. Está muy bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, ese es el Screamer, ese es el Screamer ¡Qué mierda! Me parece que te mueven todo para que te confundas Es que no vamos a agarrar nada No puede ser, porque esa es la última vida No, todavía queda una más ¿Qué mamada es eso? ¿A poco se pega en la orilla? ¿Va a ser un misil? ¿La vida secreta? ¡No! ¿Qué tontería es eso? ¡No! Ok, ese es el último No puede ser, estos son unos malditos miserables No, es que me ha rotado el maldito juego Para que sea lo peor posible que hayas jugado en la vida Y no voy a caer, no voy a volver a caer en la mamada No, eso fue una mamada Según la vena, si era mamada No es fácil No, es que me ha rotado el maldito gato idiota No, que me la van a volver a hacer, no soy idiota Calmado No, quieren que agarre la vida O quieren que me vaya por arriba esos güeyes ¡Oh, man! ¡No puede ser! Como menos uno, ok, perfecto Esto ya es personal Esto ya es personal ¿Puedo ser esto más grande? No puedo ser lo más grande Ahora le voy a dar a zoom a la pantalla A la mierda Ok Es una mamada del juego No puede ser ¡Eres el segundo bote según el que salga esa mierda! Maldita cierre Calma No puede ser Es que si me encargue ese güey me va a matar ¡Oh, güey! ¡Bien! No, que se hace que si le brinco en esta mierda Va a salir en esta mierda para abajo, güey No voy a creer en sus mamadas No, vaya el sal a mierda No, ya no me daría tiempo Aaaaah Si me voy por arriba No, capaz va a salir una mamada aquí A ver Aaaaah No sé si agarrar A ver ya, no No puede ir peor Bien ¿Se está bien ordenado aquí? Sí, bien Muy por arriba No, esa nave se ve sospechosa No, no voy a agarrar ya ni más No, no, no Que mierda Mierda Oh no, me voy a encerrar No, what No Ya perdí Ah, qué tontería es esto Qué carajos Ah, qué carajos No puede ser otra vez Perdí ahí mismo Qué carajos son mamadas, me matan Ah, no creo que regrese banderita Ok, aquí ya saben esa mamada No, vaya es la mierda No puedo pasarlo corriendo Bien, bien Y ya saben esa mamada del bote Otra vez Ya perdí Mierda sea, mátate idiota Mátate Mátate Qué carajos no se mata Mátate Qué Por qué no se mata Estúpido De los ocho Qué mierda es esto Cualquiera Cualquiera pudiera pasar Esta mamada Tengo que hacer esto Mátate Mátate No puede ser Otra vez allí ¿Qué? Son mamadas No, no, no Es mi carajos Uy No seas idiotas con su maldita cara estúpida Bien Voy a caer ahí a la bandera a ver qué Oh, es un checkpoint Oh, bien Oh, la estrella ¡Qué carajos! ¡No puede ser! Aquí tiene que haber algo bueno La maldita moneda Ok, calma Ok, no puede ser esta mamada Ok, bien Cool, perfecto Ok ¿Qué? ¡Qué mierda! ¿Qué? 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 Yo iba a decir... Creo que lo he hecho y ni siquiera me dejó decir eso Ok, ok, ya está Ya lo tengo esto Ya lo tengo esto No... 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 ... ... ... ... No... ... ... What? Wow, como hice eso? Como hice eso? Como hice eso? Como hice eso? Vieron eso? Que mierda como hice eso? Creo que eso ya no importa Que mierda? Que mierda? No otra vez aquí? No puede ser! Y como me voy a volver a enterrar ahí abajo? Ojo! A ver si se puede allí? Se debe de poder aquí igual Como que? O quien sabe como mierda hice eso? O que bien! Que bien! Bueno! Tienes que salir como mentirre wey Ni idea wey Ok aquí Va a salir el misil Wow Regresate regresate wey No hace nada No hace nada Creo que tengo que brincarme Toda esa mierda no No Otra vez Mándate estupido Trabajar de que mierda habla wey Trabajar de que wey Estupido gato Estupido gato Trabajar de que Trabajar de que Trabajar de que Trabajar de que No puede ser No puede ser Que es eso En serio wey En serio En serio Para aquellos que vayan llegando esa mierda Brincas y te encierras Pero Ok señores Tenemos que lograr esto Ok Oh, wow, wow, wow Ok Así que me tengo que ir todo seguido Derecho, derecho Perfect Ya no, la casita Oh, era una trampa What? Me comió la pantalla Me comió la pantalla, no me tengo que pasar Tengo, porque tengo que agarrar esa estupidez Pero me tengo que pasarme acá y luego regresarme A lo mejor es que hay algo que me evite eso Una maldita moneda Nooo, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!